Se lo he explicado con manzanas, chat, creo que no lo entiende todavía Se lo he explicado con manzanas, creo que no lo entiende Vale, a ver si lo entiende de esta manera Quiero que llegara ahí, yo no quería No, yo no quería hacer esto Yo no quería hacer esto Yo no quería hacer esto, lo siento mucho Estoy perdiendo la cabeza No lo entiende con manzanas No lo entiende con triángulos y cuadrados Tendrá que entenderlo así, chat, tendrá que entenderlo así No lo entiende con manzanas, no lo entiende con manzanas